Con la participación de Pedro Julián Aviles, que fusiona la música de su natal Cuba con la de México y del músico mexicano Roberto Aymes, fue inaugurado el VI Festival Internacional de Jazz y Blues, que tendrá como sede el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. Gustavo Salinas Iñiguez, director general del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, dijo que este VI Festival de Jazz y Blues es una emisión en donde se ha puesto especial interés en su programación, donde serán tres fines de semana en el que se podrá disfrutar de estos géneros musicales, que cada vez más tienen adeptos y que en Zacatecas están adquiriendo un arraigo especial. Esta edición del festival cuenta con una nueva variante para todos los músicos locales y nacionales, que se encuentran interesados en tomar clases magistrales de manera gratuita con exponentes de jazz y blues a nivel internacional, como Roberto Aymes, Eddie Gómez, Abraham Barrera, Tía Carol, Héctor Infazón, entre otros. Cabe destacar que en el acto de apertura, el director general del Instituto Zacatecano de Cultura reconoció al creador del Festival de Jazz y Blues, quien estuvo presente en el concierto de apertura.